Bueno muchachos, hoy venimos aquí con Don Chiquitillo Vamos a hablar de ciertos temas Y pues también venimos a convivir un poco con esta familia y con la otra Vamos a intentar unirlas y a ver qué pasa, vamos muchachos Vamos para... Para ir con X Ajá Vamos Ahí está el hermanito Chiquitillo Hola Hola muchachos, ¿cómo están? ¡Jorri! 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 Hola vos, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Hola chiquitillo Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Ya tenemos un sucón se ama Un sucón se ama Voy a ver cómo tenemos allá ¿Ah, sí? ¿Tienen sembrado? Sí Y ya tengo frijol ¿Tienen sembrado frijol también? También milpa También milpa Ahorita vamos a ir a ver Hola vos ¿Cómo estás? Ahorita vamos a llegar allá Vamos Ahorita vamos allá Bueno, vamos allá Vamos a hablar allá Don Chiquitillo Don Chiquitillo Don Chiquitillo Ahí está Betovel ¿Cómo está? A Betovel 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 Es mucho feliz y contento Betovel Hola ¿Cómo estás? Betovel, cállate Esa es caña morela Buenas tardes Permiso Buenas tardes Aquí está el Chiquitillo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Buenas tardes Un Chiquitillo Un Chiquitillo Hola ¿Cómo está? ¿Calidad? Trabajando Limpé un poco la piña así Pero ahorita voy a empezar ¿Ah, sí? Esta vez se pedía abajo Ah, bueno Días hay trabajo, días que no ¿Y qué están haciendo? ¿Ah? ¿Qué están haciendo ahorita? Pues se la está limpiando Seis cuerdas de piña que me habían dado para limpiar Pero ya voy lo Ya Yo traigo un par de pollitos ahí Vamos a Convivir A convivir un poquito Está bueno Eh ¿Por qué no van a traer su platillo? Vamos a ir allá Al carro Vamos a Tratar de que Un cochito ¿No tiene ahí también? ¿Y mamá tiene? Yo tengo pero sin cabo No importa ¿No importa? ¿No tiene cabo? No importa ¿Entonces vamos a ir a hablar ahí? Solo llevan su platillo para allá Ah, vale Gracias Ahí está, está bueno Ahí llevan su platillo Ahí está, vamos a ir por allá Vamos a ir Vamos a ir a regresar Vamos a Betoble, vení Acompañanos ¿Qué están viendo? Acompañanos Betoble Bueno Y te hago la canilla también También Tranquilo Betoble Tranquilo Betoble ¿Qué se cayó? En la moto Betoble ¿Cómo estás vos? ¿Estás contenta Betoble? No, Betoble La duele a la panza Ah, pa' la madre Betoble me están empujando ¿Qué? Mira Mira, ahí está El cochito ¿Ves? A ver Está por el llanto Vamos a ver 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 Ayer Ayer Mira Quieto Betoble Quieto Betoble Llámala ¿Qué tal doña Blanca? Claro Que se me aparecieron otra vez ¿Qué tal doña Blanca? ¿Cómo le va? Bien por la gracia de Dios ¿Está igual que Betoble usted? ¿Contenta? ¿Cómo le va? Bien por la gracia de Dios ¿Contenta? Bien ¿Aquí igual bien? Pues está trabajando Está trabajando Esperando que venga ¿Está bien? Ah, bueno Igual nosotros no estábamos tan bien Pero nos venimos Estamos desgranando maíz Allá Hasta allá En esa finca San Isidro Está allá arriba ¿Ah, sí? Estamos desgranando maíz Están pagando a 20 A 20 el quintal Estamos siguiendo Tres días Tenemos que estar Higiendo a piscar Pero pasen adelante Doña Blanca Venga para acá Vamos a estar aquí En el carro blanco Oiga, ya viene el agua Véngase para acá con nosotros Viene el agua Va, va ese rápido Y se viene Trae sus platillos también Ah, sí, doña Blanca Trae un suplato Y plata para los niños Ay, pero ahí viene el agua Viene el agua, ¿verdad? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Ya, ya A mí me gusta la cicle A mí me gusta la cicle A mí me gusta la cicle A mi hermanito A mí me gusta la cicle ¿Y tu papá dónde está? Está trabajando Y papá está trabajando Yo digo que nos vamos a ir Allá con Don Aníbal Porque está lloviendo A mi papá Que la dieron Oiga, el agua Chula La dieron trabajo Para picar ¿Ah, sí? Sí, él está picando ¿Cómo viene el agua? ¿Dónde viene el agua? ¿El agua, mire? Oye, ¿cómo viene? Sí, acá viene Sí, acá viene La cicle ¿Ves? ¿Será que va a haber tormenta o no? No No No, no va a haber tormenta o no No Todo lo gris Es el acicle y lo vamos a elevar Sí, ahí vamos Todo lo gris Es el agua aquí viene No, sí, no me regalan la cicle No, sí, no me regalan la cicle ¿Vámonos? ¿Vámonos para allá? No, no me regalan la cicle Adiós Que se venga Marlau Venga, que quiero hablar con él Marlau Yo soy muy emocionada Marlau 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 Andaya Marlau, decirle que se apuren Abran Voy a decirle, papá Jurate que ya se está cayendo el agua Vamos, yo Que se venga a decirle que quiero hablar con él Yo Vamos a mi casa Vamos, vamos Está el nudo, es suyo Está el nudo, es suyo Vamos, vamos Vamos a ir para allá mejor Ey, Jurgen Jurgen, está rico el país al río Está rico el país al río Ajá, está rico ahorita Cayó el agua, muchachos Hay que tener tu pozo, mamá Ay, sí cajeron los contagios al agua Ay, sí le cajeron el agua Sí Ah, es que todo el chicle Chicle, ¿verdad? Ah, de verdad Chicle, complejón, no hay caguitos Yo los hago, pero los monamos ¿Viste? Aquí no puede haberlo Sí, ya puede haberlo Sí, sí Sí Y los marlos Mejor traer si el miedo, pero a veces el comida o madre y a veces no puede haberlo El primer rojo, hombre ¿Viste? Viste Toma la lámina, que bien Me la llevo, la lámina Te voy a seat Ay, se lo va a hacer Se quedó ya está salido ¿Cuál? ¿Cuál es el pan? ¿Y el panel? ¡Ahí lo entré! ¡Ahí lo entré! ¡Los están los pilas! ¡Los están los pilas! Ahí están los pilas Ahí ponen la pila Lleva bastante agua acá ¿Dónde está la pila? ¡No! ¡Vamos! ¡Los están los pilas! ¡Los están los pilas! ¡Pero, ¿le echó la palilla? Sí ¿Qué le pagaría eso? Me caí en la moto ¡Ay! ¡Ahí está! Ahí está doña Blanca desocupando la pila para ponerla ya lo que quiero es que convivamos para quitar esa atención que hay aquí pues que convivamos entre todos porque no le gritan por un día de hoy le voy a quitar así que le voy y a la tigra para ponerle van a leer